Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura del café para el maravilloso signo de Sagitario Sol, Luna Ascendente o Venus. Vamos a estar empezando, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario Sol, Luna Ascendente o Venus a través de la taza del café. Sagitario, lo primero que yo estoy viendo para ti es que Dios y el cielo te van a estar pagando las cosas buenas que tú hiciste en esta vida. Vas a estar encontrando una paz, una tranquilidad que te hace falta. Yo siento que tú no te sientes cómoda o cómodo donde tú te encuentras. Yo siento que tú quieres dejar atrás a personas incómodas o personas de repente mal vibrosas o algo como por el estilo. Yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual pudieras estar de repente pues enfrentándote a algún tipo de vecino, enfrentándote pues algún tipo pues de familiar incluso, ok, que pues no te esté pues dando como tranquilidad. Yo siento pues aparte de todo esto que tú vas a recibir como pues la posibilidad de pues tener pues nuevos ingresos, vas a estar pues recibiendo la posibilidad de tener quizás un nuevo trabajo. En dado caso de que tú seas la dueña o dueño de tu empresa, te van a estar llegando nuevos clientes. Conoces a una persona con la letra S de Samuel. Habla aparte pues de todo esto que vas a estar sacándote sangre. Necesitarías ir pues al médico porque realmente te siento muy débil. Pudieras estar descubriendo que tienes problemas de tiroides o de anemia. El pelo se te puede estar saliendo. Vas a tener como si fuera algún tipo como de cambio en tu cuerpo. Esto pudiera estar siendo que los senos si eres mujer o sea te crezcan más o de repente que tú pierdas peso. Vas a pensar en comprar algún tipo de ropa como pues interior o puede estar siendo esto un traje de baño, un bikini. Tu periodo te pudiera estar dando pues bastante fuerte. Debes de tener pues bastante cuidado con todo esto porque pudieras estar descubriendo que tienes algún tipo de quiste o algo por el estilo. Te veo compras de zapatos. Vas a ver algo que te va a gustar mucho. Yo veo pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación pues en la cual vas a estar como confrontando pues a una persona. Te veo el número 17. Te veo que pudieras estar dejando huella en la vida de una persona. Incluso Sagitario. Si tienes hijos y si ya eres una persona pues mayor tus hijos te van a estar diciendo quizás que te admiran mucho. Aquí veo la cruz de Caravaca que te va a estar pues protegiendo bastante. Vas a extrañar a un difunto. Veo que le pudieras estar como si fuera pues poniendo flores a la tumba pues de alguien. Bueno ahora que pues estamos ya cerca pues de noviembre. Bueno esta lectura me parece que te va a salir pues en noviembre. Yo la estoy grabando antes pero me imagino que pues por el día de muertos vas a estar pues de repente prendiéndole quizás algún tipo pues de vela a algún difunto o llevándole flores o poniendo quizás pues un altar si esto lo celebras en tu vida. ¿Ok? Persona con la letra F de flor llega a tu vida. Es una persona pues un poquito solitario, solitaria. Esta persona te va a estar impulsando mucho a crecer en el éxito. Si tú pues eres una persona reconocida te va a estar llegando más trabajo. Aparte pues de todo esto pudieras tener algún tipo de inflamación con los ojos. Cuídate mucho con inflamaciones de todo lo que viene siendo. Con inflamaciones de todo lo que viene siendo como tus ojos. Yo veo pues aparte pues de todo esto que pudieras estar pues en una situación pues en la cual pudieras estar como si fuera pues dejando atrás como a personas tóxicas. Te vas a desligar mucho también de una supuesta amistad que tú sientes que se mete como que mucho en tu vida. ¿Ok? Vas a estar tratando pues de no contar como tus intimidades. Aquí yo veo una persona del elemento de agua que te va a estar como si fuera pidiendo una ayuda o regalándote como algo que va a ser pues bastante generosa o generoso pues contigo. Yo siento pues aparte pues de todo esto que vas a tener la posibilidad de tú conocer a una persona que te pueda estar proponiendo pues un matrimonio. Yo siento que también tú vas a tener un hecho curioso con campanas de una iglesia. Esto pudiera estar siendo como si fuera pues la visita a todo lo que viene siendo pues también pues una iglesia en el momento que pues tú ves un matrimonio o algo por el estilo. O en el momento de repente pues que haya un matrimonio. Mira yo siento pues aparte de todo esto que tú tienes que cuidar mucho tu corazón. Yo siento que tú vas a estar pues un poquito endurecida, endurecido. Te veo una persona con la letra S, otra con la persona, una persona perdón con la letra J. Yo siento pues aparte pues de todo esto que tú vas a firmar un documento muy importante y aparte pues de todo esto tú vas a tener un hecho curioso con una persona que se dedica al periodismo. Y esta persona te pudiera estar como si fuera entrevistando o de repente pudiera estarte proveiendo como una oportunidad de éxito, ok? O de renombre. Esto puede ser pues a través de alguna publicidad. Yo te veo el número 25. Yo te veo pues aparte pues de todo esto. Que vas a tener un hecho curioso si tú manejas con la palanca pues del auto como pues para pasar los cambios. Debes de cuidar mucho pues esto último como si fuera pues la transmisión. Yo veo pues aparte pues de todo esto que tú pudieras estar teniendo un hecho curioso como con matas, con plantas que pudieras estar o sea sembrando. Aparte pues de todo esto yo veo que vas a tener mucho suerte con el número 06. Que se te puede estar saliendo el cabello como yo te dije. Tienes que tener como bastante como cuidado de esto. Yo siento aparte pues de todo esto que vas a estar en una situación pues en la cual vas a estar quizás descubriendo una gran traición, ok? Así que debes de tener como bastante cuidado con esto. Yo veo aparte pues de todo esto que vas a tener un hecho curioso con unas montañas. Yo siento que pudieras estar viajando. Te vas a sentir bastante cansado, cansado. Vas a querer dormir por mucho tiempo en el día. Tienes que cambiar tu almohada. Tu almohada está bastante como llena espiritualmente de todo lo que viene siendo pues como si fuera como pensamientos un poco tóxicos de ti. Como de todas las cosas negativas que tú piensas. Así que te diría pues muy bien cambiando tu almohada. Vas a tener un hecho curioso con unas flores que esto también pudiera estar siendo como si fuera pues un baño de flores. Bueno Sagitario yo te recuerdo que estas lecturas son generales, que no son personales, que no te puede estar pues acertando a todo el mundo. Yo te recuerdo aparte pues de todo esto que tú. Si tú me llevas por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast me pudieras estar siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras. También rituales infinitamente poderosos. Pudieras estar suscribiendo a esta gran familia que ya somos más de 254 mil suscriptores solamente aquí en Soluciones Místicas. Búscame en YouTube bajo este nombre y aparte pues de todo esto aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que yo suba. Yo siento pues aparte pues de todo esto que tú vas a estar pues en una situación en la cual te vas a estar cansando como de muchas cosas, ¿ok? Como que no vas a estar tolerando como que muchas cosas. Esto puede ser con la pareja y pudieras estar también pues así con algún tipo de vecino o hasta con tu propia familia. Bueno, mira, si me quisieras estar apoyando también pues lo pudieras estar haciendo con un like para que YouTube recomiende el video, pudieras estarme dejando un corazoncito verde en los comentarios y también pues una donación si así pues lo deseas. Muchos de ustedes me mandan pues directamente pues a mis cuentas pero sabes que por aquí por el canal de YouTube también lo puedes estar haciendo con el super fans. Bueno, pues vamos a seguir pues adelante. Mira, yo veo que tú pudieras estar queriéndote pues cortar el pelo. Yo veo que tú pues pudieras estar queriéndote quizás cambiar pues de color, etcétera. O sea, te veo como con un deseo de tú pues salir como ser pues un poquito pues diferente a lo que normalmente pues estabas manejando como en estilo. Hay algo en tu casa que vas a tener un hecho curioso con unas cortinas que la puedes estar o sea poniendo precisamente pues por el tema de la privacidad porque te vas a estar dando cuenta que te espían. Bueno, pues mira, gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que vas a tener lecturas del café y de las cartas también día viernes, ¿ok? Así que pues gracias por tu maravilloso apoyo. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por Whatsapp y por emails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.